Sí, señores, con nosotros, Eva Copa. Candidata, un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, Fides. Muchas gracias por la invitación, John, a toda la familia de Fides. Muy contenta por acompañarlos esta mañana. Y bueno, acá para cualquier pregunta. Vamos a colocar un primer cuadro de estas últimas encuestas que tenemos y que han salido en las últimas horas. Por favor. Y vamos a dar cuenta de un porcentaje realmente altísimo de preferencia que tendría ya en dos encuestas Eva Copa en la Ciudad del Alto. Miren eso. Eva Copa 72,9% y Zacarías Maquera Ratuki con 7,7%. Quiero serles sincero. Muy pocas veces he visto una diferencia semejante. Es decir, esto es un... Esto es tremendo, por no ponerle otro rótulo. 72, prácticamente 73 a 8%, digamos, para ser generosos con Zacarías Maquera. Esa es una diferencia enorme. ¿Qué opina Eva Copa de estas últimas encuestas? ¿Se siente ya ganadora de la Alcaldía del Alto? No, John. Mira, yo recibo estas encuestas con mucha humildad y con mucho agradecimiento. Son referencias para nosotros para poder redoblar la campaña. Si mira que en la primera etapa que salieron, redoblé la campaña. Ahora estoy triplicando la campaña. Estoy más con mi gente. Hemos cambiado nuestra forma de campaña. Hemos quitado las casas de campaña y hemos puesto las casas de la renovación de atención en salud en el alto. Damos atención médica, medicina general. En algunos lugares damos odontología, damos medicamentos, medicina tradicional, víveres a las familias que lo necesitan. En la etapa que estaba con presenta la asamblea, he visto con mucha pena la realidad en la que vive nuestra gente, en las laderas, ¿no? La pobreza que hay ahí. Entonces, hemos querido colaborar ahí también con la gente y estoy muy agradecida. No sé cómo voy a pagarles. La única forma de retribuir todo este cariño es con mi trabajo, con mi esfuerzo y con mi gana de sacar al alto. ¿Cómo ha pasado estos meses en esa tremenda decisión de ponerle un estate quieto al MAS después de lo que te hicieron? Hasta hoy que tienes estos resultados en estas encuestas en el alto. Mira, mi mamá me decía, nunca te he visto llorar tanto, ni siquiera en el velorio de tu papá. Pero he sentido una puñalada en mi corazón por lo que me han hecho, porque le he dado alma y vida y corazón. He estado con ellos en momentos durísimos. He dejado a mi familia. ¿Te refieres al MAS? Sí, porque mira, estos últimos días he escuchado declaraciones que yo soy muy tolerante, soy muy paciente, pero ya esas declaraciones son muy fuera de lugar. Podemos tener diferencias. Es un país democrático, no podemos pensar igual todos, pero tenemos derecho a que nos respeten. A ver, ¿cuáles son las heridas que te han infringido? ¿Por qué te duele tanto? ¿Por qué lloras cuando te pones a pensar en tu paso por el MAS, ese momento como presidenta de la Cámara de Senadores? ¿Ese momento en que no te quieren como candidata y cuando ves las encuestas? ¿Cuáles son esas cosas de las cuales se acuerda Eva Copa? Mira, yo me acuerdo todo lo que hemos pasado en la asamblea con mis colegas. Días, 15 días no he llegado a mi casa, he dejado a mis hijos, a mi mamá. Me he enfrentado con todos. En un momento había que nadie quería decir soy masista. Ser masista era símbolo de narcotraficante sedicioso, atentado a la salud pública y otras cosas más. Iba a los medios en algunos lugares y me empezaban a insultar. Salía con mi capucha, con mi chalina para que no me reconozcan, poder caminar. Y después que se va apaciguando el tiempo, ya quieren salir otros, ¿no? Pero me duele porque he hecho tanto, mi gente ha estado ahí en lucha, mi gente alteña, pese a que los acusaban de todo, porque Murillo estaba mal de la cabeza. Daba discursos confrontadores, racistas, divisionistas, y todo era el alto, todo era salvajes, violentos. Y me duele, ¿no? Porque al final no han escuchado a mis bases lo que querían. Y al final ha venido la cúpula con mucha más fuerza a tomar decisiones. Yo pensé que ellos iban a deflexionar, iban a darse un baño de humildad. Y volver con su gente, volver de la mano con el pueblo. Y rectificar en los errores que han cometido. Eso esperaba. ¿Tienes traicionado Eva Copa? Mira, alguien me decía cuando estaba en la asamblea que tenía la edad de Cristo. Y yo le decía, ahora sé que se siente cuando te niegan, ¿no? Yo he consultado, yo he preguntado si tenía las posibilidades de poder ser candidata, porque yo tampoco puedo jugar con el sentimiento de la gente. Y me decían, no Eva, tú eres la candidata ideal, ¿no? Tú eres, estás esto, esto, esto. ¿Quién te decía eso? Los que están ahí, ¿no? Los que estaban dentro de los que, bueno, del círculo más cercano al presidente del movimiento al socialismo, al expresidente. Pero llegado el momento, designan personas al Departamento de la Paz, y bueno, son ellos los que tienen que definir las candidaturas, ¿no? Vuelvo a preguntar, ¿te sientes traicionada? ¿Te sientes traicionada? Me siento traicionada, decepcionada, y lo que me reconforta más es mi gente. Evo Morales va a ir al alto en las próximas horas, como un apoyo a Ratuki, para que voten por él. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, estamos en un país democrático, ¿no? Él puede ir al departamento que quiera, pero hubiera sido importante que llegue primero al alto, en sus detornos. Que llegue al alto y que diga, por lo menos nos dé las gracias a los salteños por tanta lucha, por la pérdida de vidas, por la lucha incansable que han hecho. Eso me hubiera gustado. En tus últimas respuestas en la prensa, Eva Copa dice, yo me he quedado, no me he ido. Y sale una noticia también en las últimas horas de que quieren postular al Premio Nobel de la Paz al presidente argentino por haberle salvado la vida a Evo Morales. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, es una decisión de esas personas que lo quieren postular, ¿no? Pero el alto, los salteños siempre hemos tenido por nuestra sangre, rebeldía, revolución, y nunca hemos claudicado. Y por eso no nos hemos ido. Nos hemos quedado acá. Mientras otros pedían asilo en las embajadas, nosotros estábamos con nuestra gente, en pie de lucha. Y lo vamos a seguir haciendo. Nosotros no somos leales a un color, a unas personas. Tenemos que ser leales con nuestras convicciones y con nuestro pueblo. Eva, ¿en algún momento estuvo en peligro? ¿Tú que estabas cerca de la vida de Evo Morales? Hablando de los sucesos a finales del año 2019. Eso decían ellos, ¿no? Decían que Evo se iba a ir porque no quería ni una vida que no corra sangre. Y los más cercanos a ellos decían que era porque tenían que resguardar su vida, ¿no? Eva Copa, veamos un poquito la ciudad de El Alto. ¿Qué tienes tú y cómo analizas este apoyo inusitado que se refleja en las encuestas? El más. El más. Sebastián, El Alto. Eva Copa, primero en las encuestas. ¿Cómo analizas esto? Mira, El Alto siempre ha sido una ciudad leal con sus convicciones. Hemos luchado juntos. He llorado con las familias de Sencata. Sus historias son desgarradoras, John. Saber perder a un hijo que tenía 19, 20 años. Familias destrozadas que hasta el día de hoy no tienen justicia. Yo no vengo de una cuna de oro como otros, ¿no? He sufrido igual que ellos. Siento que El Alto está despertando y está volviendo a surgir su esencia revolucionaria, su esencia de rebeldía. Y no vamos a dejar que nadie nos venga a decir lo que tenemos que hacer y vamos a pelear por algo nuestro, por nuestro desarrollo y por nuestro progreso. Eva, este distanciamiento de Evo Morales es definitivo, ha roto de todo con él, ya no quieres saber nada de él. Te pregunto esto porque tu chaqueta dice, renueva, ¿no? Sí. Y tiene la misma E, la misma B y la misma A que cuando Evo estaba en campaña. Bueno, siempre ha estado en campaña. Pero yo cuando veo tu chaqueta que dice renueva y tiene las mismas contexturas de Evo, digo, ella quiere mantener todavía alguna relación, se me viene eso a la mente, ¿o no? No, no. Mi viaje es un viaje sin retorno. Porque esa gente nunca nos va a dar espacio de estar ahí. Y solamente nos buscan cuando hay conflictos sociales, cuando están en peligro. Pero cuando las cosas están bien, nosotros ya no existimos más. No estamos en sus planes a futuro. Están otros de la cúpula. Y lamentablemente el círculo que rodea al expresidente es un círculo que en estos años se ha fortalecido mucho y no deja que nadie pase esa barrera. Vuelvo a reiterar, ¿cómo debemos analizar lo que está sucediendo en la ciudad del Alto, Eva Copa? Un bastión del más que le está dando el 70% de apoyo a Eva. Es decir, aquí es cansancio de Evo, ya no quieren a Evo, se decepcionaron de Evo, cómo sienten a Evo. No es Evo, es la gente. ¿Qué es? Ayúdanos a entender, por favor, Eva. Es a las personas que él ha designado en su momento, en representación de nuestra ciudad. Es esa falta de atención que ha habido en torno a solamente ser escuchado a nuestras organizaciones. La división que ha habido por parte de las diferentes organizaciones vivas de la ciudad del Alto, entre FEJUV, padres de familia, agremiales y otros. Mira, el Alto ha sido tan... Nosotros nos identificábamos con él porque él era como nosotros, un campesino más. Era el primer presidente indígena del país. Cuando lo golpeaban a él, nos golpeaban a nosotros. Nosotros sentíamos eso, que no podía fallar, porque si él fallaba, fallábamos nosotros. Y por eso seguíamos y seguíamos y seguíamos. Pero ya en este conflicto pasa y todo viene. Recuperamos la democracia con el voto del pueblo y se olvidan de lo que pasó. Parece que ahora, en vez de agradecer al pueblo, tratan de buscar culpables por las malas decisiones que han tomado. ¿Por ejemplo, cuáles? La elección de sus candidatos. Entonces, la elección de sus candidatos no hay ni representabilidad de sus bases. Y me quieren culpar a mí. Mira, hasta incluso me están tratando de implicar, o bueno, ya me han implicado en la investigación del crédito del Fondo Monetario Internacional. Y tú respondiste que ibas a decir tus verdades sobre ese tema. Tire todo lo que sé. Yo les dije que no tienen los pantalones. Y que si no tienen los pantalones para procesarlo, voy a hacer yo. Porque hasta el día de hoy no hay justicia para nosotros los salteños que hemos sufrido tanto. ¿Tú vas a procesar a la gente por este préstamo? No, yo voy a procesar a la gente que ha dado órdenes para matar a los desencantados. No puedo procesarlos, yo no soy juez. Pero voy a impulsar a que se hagan esas investigaciones y se dé con los culpables. Ya son más de 100 días de la gestión y ahí están los legisladores. En vez de estar queriéndome a mí bajar mi candidatura, queriéndome desprestigiar, queriéndome seguir humillando, lo ha hecho el gobierno de años perseguirme y humillarme. Y lo mismo están haciendo ellos. Pero no me voy a dejar porque primero está mi pueblo, primero está mi gente y por ellos voy a luchar. Con relación al tema del préstamo de plata del FMI, ya abrieron las puertas a que tú también formes parte de esa investigación, Eva Copa. Pero que me llamen, yo voy a ir y voy a declarar porque parece que esas personas que me están acusando no estuvieron en el país o se escondieron en sus casas o debajo de sus camas, que no han visto las noticias. ¿Cómo fue eso del préstamo? Mira, en el préstamo, cuando trajeron el préstamo del FMI, no se cumplía con el artículo 322 de la Constitución. Hablaban de una dolarización, no decían específicamente para qué era el préstamo, ellos decían que era para el bono salud, pero no decía bono salud, así que nosotros lo paramos. Y insistieron, insistieron, quisieron ellos también procesarme por ese tema, porque estaban diciendo que estaba obstaculizando el proceso del gobierno, me dijeron que estaba atentando contra la salud pública. Seguíamos nosotros, les dijimos que no y no, y al final no fue ese crédito. Por eso te digo, parece que estas personas que ahora están en el legislativo no estuvieron aquí y no saben la historia de nuestro país. ¿El MAS jamás aprobó aquello o hubo gente que estuvo de acuerdo con el tema del préstamo? No, se aprobó por unanimidad el rechazo de este crédito en la Comisión de Planificación de Diputados. ¿Tú consideras que hay que enviar entonces a un proceso, a un juicio, se hizo bien en la devolución de ese dinero? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Por qué nosotros tenemos que devolver ese dinero, el interés que pagaron? Si nosotros no vimos ese dinero. Lo que en vez de estar queriendo implicar a otras personas en este proceso, lo que tienen que hacer esos diputados es hacer una petición de informe escrita o oral al ministro de Economía y que nos dé un informe en específico de qué ha pasado con los recursos, dónde se encuentran y cuántos fueron los montos que sacaron. Eva Coppa, una de las últimas decisiones que tuviste en el Senado fue de decirle no al tema de los dos tercios en temas importantes en la Asamblea Plurinacional. ¿Te impulsaron a hacer eso o lo hiciste tú? Es un tema más administrativo el que pasó por los dos tercios. Los dos tercios siguen para las elecciones de diferentes representaciones, Defensor del Pueblo, elección de otras direcciones más. Esos dos tercios pasan por el tema administrativo para agilizar los trámites que nosotros tenemos que hacer. Se los he dejado fácil para que hagan su tarea de fiscalización y control al gobierno central y a otras entidades como corresponde y como dice el reglamento con el cual nos regimos. ¿Tú crees que eso está beneficiando en este momento? ¿Se están aprovechando de esa medida? ¿Cómo lo estás viendo? Mire, el debate tiene que ser sano. Yo siempre he partido porque la asamblea tenga que ser una asamblea donde se vaya a debatir ideas y propuestas del color que seamos, del lugar que vengamos. Así hemos logrado las mesas de pacificación. Hemos logrado poder hacer una ley de elecciones para que vuelva la democracia a nuestro país. Y creo que ese tiene que ser el espíritu, ¿no? Eva, hace minutos nada más, en el café de la mañana, entrevistaban a Iván Arias y decía que en próximas horas, Iván Arias, tú y Manfred van a hacer una declaración conjunta. ¿Eso dijo? ¿Es cierto o no es cierto? A ver, contanos. Por mí hablan todos. Hasta he escuchado a la candidata, a la senadora de Comunidad Ciudadana decir que yo me solidarizo. No, señores, yo necesito que se analice conmigo. Yo pude sola en momentos duros y ahora me puedo defender yo también. Así que no alcen mi nombre para embanderarse en muchas cosas. Así que yo puedo. ¿Sientes que hay gente que se está pegando a vos ahora que te está yendo bien, no? Muchos. A ver, a ver, cuéntame de eso un poquito. Mire, ahora me quieren vincular con la derecha. Dicen que soy de la derecha, que estoy haciendo un segundo golpe, ¿no? Mira, no sé si reírme o enojarme. Nadie me ha visto enojada todavía, pero estoy, te juro que mi paciencia y mi límite está aquí. Está aquí. He aprendido en la asamblea a ser muy tolerante, muy paciente. Pero ya a estos extremos me está llegando y yo voy a contestar. Porque no voy a permitir que nadie venga a embanderarse luchas que no les corresponde. Y tampoco otras personas que vengan a alzar mi nombre o que se solidaricen conmigo por un tema electoral. Ok. Escuché el fin de semana que le garantizabas a la gente que está actualmente en la alcaldía del Alto, en sus puestos de trabajo. Y ahí alguien dijo, bien, no sé quién, no lo copié. Te pido disculpas por no tener la fuente exacta. Pero alguien dijo, ah, entonces está en combinola con la actual alcaldesa Soledad Chapetón en el Alto, por ejemplo. Hasta se han inventado que soy la madrina de su guagua. No es la madrina de su guagua, no. Yo ni la conozco. Me la he visto una vez cuando era senadora en un acto de un aniversario de una organización que estaba en el Alto. Miren, el Alto tiene que cambiar. La gente tiene que entrar por mérito, gente idónea, gente capaz. Tenemos un montón de profesional alteño que puede estar en esos lugares. Y lo que nosotros vamos a hacer es una evaluación administrativa y que entre gente competente a responder todo ese encargo social que tiene nuestra urbe. Bueno, dicen que el Alto es una ciudad ingobernable y tenemos una mujer envalentonada. Uy, 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 uy. Yo soy malentonada, oh, no. Mira, lo que nosotros queremos, y por eso pedimos al ciudadano alteño, a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, el tener gobernabilidad es importante porque nosotros queremos cambiar esas estructuras dirigentes de 20, 25 años que están ahí. y que no salen, que ya encontraron el negocio donde están. Queremos cambiar eso, queremos una renovación, una renovación en la dirigencia de organizaciones, queremos una renovación en el municipio, queremos devolver la institucionalidad al municipio. Mi sueño es hacer esta cumbre de la alteñidad, unir a mis organizaciones y juntos sacar adelante a nuestra ciudad desde nuestras diferentes necesidades, desde nuestras diferentes percepciones políticas, ideológicas. Pero el objetivo tiene que ser que surja nuestra urbe. Eva, una de las últimas preguntas. Si tuvieras la oportunidad de decirle algo a Evo Morales antes de su visita a la ciudad del Alto y con la intención de ayudar a su candidato a la alcaldía, ¿qué le dirías tú a Evo Morales? Gracias. Gracias por permitirme estar en el MAS y poder darme la oportunidad de haber sido senadora y que yo no voy a juzgar nada de lo que está haciendo porque yo soy de otra generación, yo soy de una generación que cree en estas nuevas renovaciones, en estas nuevas generaciones y creo que podemos dar ideas constructivas y no destructivas. Eva Copa, en Fides, muchísimas gracias, Eva. Nosotros pues a veces queremos tener todas las preguntas, ¿no? Pero nos equivocamos también como periodistas. Y seguramente nuestros entrevistados, no, estoy seguro que nuestros entrevistados vienen aquí con carga de decir algo también. Y se van a veces y se lo llevan. Así que voy a dejarte este espacio de los siguientes segundos libre, por favor, para que tú le digas lo que traes a la gente. ¡Ay! Amicida del Alto, muy agradecida con ellos, eternamente. A mi mamá, mamita que me estás viendo, a mis hijos. El apoyo que me han dado estos días son importantes para mí. Me llenan de mucha fortaleza, me llenan de mucha energía para seguir. Cuando estoy ya cansada, me llenen y me dan ánimos y sigo con más llores, baterías. Solamente quiero pedirles una oportunidad para poder cambiar nuestra ciudad. Donde el joven alteño se realice profesionalmente. Donde acabe la violencia contra las mujeres. Y que nadie nos prohíba seguir nuestros sueños. Este paso que he dado no es por mí, es por los que están atrás. Tiene que haber miles y miles de liderazgos gestados en nuestra urbe para que puedan demostrar de qué están hechos. Eva Copa, mucha suerte. A ti. Están dos semanas para las elecciones, dos semanas, dos semanas. Estoy como un año nuevo contando la cuenta regresiva, así que estoy súper estresada. Bueno, yo te voy a comprometer a que si los resultados de las elecciones te son favorables, como dicen las encuestas, al día siguiente, por favor, abramos el programa contigo aquí en Fides. Sí, sí, Dios quiere que salga todo bien. Yo creo que no voy a dormir todo el día, así que voy a estar aquí tempranito. No importa. Vamos a ponerte un doble café, un café doble. Bien. Gracias. Suerte a ella, suerte a todos los candidatos en esta justa eleccionaria. Vote por lo que usted considere mejor. Iniciamos esta semana con Eva Copa en Antes de Mediodía.